guerrerosesme.blogspot.mx de la industria eléctrica en México se va a realizar el coro pueblos y comunidades ante la ocupación de los territorios y la destrucción de la soberanía nacional y en conmemoración de la nacionalización de la industria eléctrica este sábado próximo en este mismo auditorio a las diez de la mañana compañeros, estamos todos convocados para participar en este coro a nivel nacional también el mismo sábado vamos a acompañar, vamos a hacer una división de trabajo con nuestras fuerzas para que una comisión o contingentes designados del sindicato marche por la industria nacional, usuarios de la energía del ángel de la independencia a los vinos en demanda de las soluciones, sus demandas y por la tarifa social va en un índice en Profeco el dos de octubre ya hemos necesitado una comisión y el dos de octubre que también es una convocatoria amplia que quiero mencionar en esta reunión informativa está la marcha de Sidiangri popular por la unidad de la resistencia en contra del neoliberalismo va a haber una marcha del apelorco al zócalo a las cuatro de la tarde y la comisión de trabajo aprobó esta actividad como parte de nuestro plan de acción el domingo cinco en el a pleno caso cuarenta y cinco está la fecha multidroide homenas comunitarias y modelos de conveniencia que es una cosa muy interesante que ya informó el compañero Modesto Gutiérrez eso es a las once de la mañana en el pleno caso cuarenta y cinco el sábado once de octubre que es la fecha en que conmemoramos la decisión de nuestra asamblea general de no nos giramos de mantener la resistencia y de luchar con la por la sobrevivencia de nuestra organización sindical y por el trabajo vamos a celebrar un foro que es solidaridad con el ESMED a cinco años de lucha seguimos en pie en este mismo auditorio en su gente en los veintidós y en esta fecha pensábamos en octubre a las cuatro de la tarde vamos a marchar todos después del foro hacia el Zócalo de la Ciudad de México partido de Antonio Castro cuarenta y cinco con la marcha con la solución del conflicto trabajo ya para toda la resistencia y aquí estamos provocando a todos nuestros compañeros y como les decía a mediados del mes de noviembre será la sesión final del capítulo México del tribunal permanente de los esta es una línea de acción que hemos acordado en la comisión de trabajo del lunes pasado y se va a entender mejor a la hora que se decifren estas acciones como parte de un plan inspirado en el fortalecimiento de nuestra presencia en la mesa de negociación para empujar hacia una solución definitiva del conflicto nos parece compañeros que lo que va a informar los compañeros secretarios tendrán dicho en el contexto de estas comunizaciones y de lo que está ocurriendo en nuestro país va a ser de mucha importancia y más importante va a ser compañeros que ustedes se integren se sumen a estas actividades para que de una vez por todas compañeros alcancemos la victoria como lo hemos propuesto y como lo vamos a lograr que viva el sindicato mexicano electricista que viva el sindicato mexicano electricista que viva el sindicato mexicano electricista y dice y dice que estamos liquidados aquí les demostramos que están equivocados y dice y dice que estamos liquidados aquí les demostramos que están equivocados muchas gracias compañeros hasta la victoria guerrerosesme.blogspot.mx